En serio vas a cambiar por ese influencer que es vendido, no, no, y aparte de vendido ni nivel tiene Y bueno, bueno, bueno masters, el día de hoy vamos a ver que es lo que sucede porque me está invitando Kitili Veamos este caso A ver, vamos a ver que es lo que necesita ella esta vez, ya lleva días sin hablarme, vamos a ver que necesita ¿Qué pasará? Hola pobreton, ¿cómo estás? Yo estoy bien, muy bien, gracias por preguntar Hey, ¿cómo estamos? Kitilitón, ¿qué tal? ¿Y ese milagro que me invitas? Pensé que estabas como enojada porque ya llevas como tres días que no me invitas, ¿no? Bueno, pero no se enoje Ay, porque alguien me hizo una broma ¿Qué cosa? No sé de qué hablas Pero hoy vengo a pedirte un favor para mi amiga aquí presente Ah, o sea que todavía sigues dolida por esa broma, ¿no? Sí, un poquito No voy a olvidar esto, cucarachas Bueno, no sé por qué todavía sigues dolida si pues me disculpé y hasta te dije que pues era una broma, ¿no? Pero duelen, las cosas duelen Bueno, eso, eso, eso tienes un poquito de razón A ver, ¿y tu amiga? Tu amiga, ¿quién es tu amiga? Eh, se llama Mari, ya te explicaré a ella que es lo que necesita que nos ayude En una cosita ahí chiquitita, a ver si tienes tiempo y nos puede ayudar Chiquitita, bueno, eso me suena que toda la noche voy a tener que estar aquí contigo Porque cuando tú me pides un favor es algo como, como de largo, ¿no? Pero bueno, sí, yo te puedo ayudar sin problema Bueno, es lo mínimo que puedo hacer por la broma que te hice ese día La verdad, las cosas como son ¿Qué rollo? Oye, si es que mi amiga me viste que yo hace a las personas y tengo un problemita ahí con mi dúo ¡Jojo! ¿Esto qué es? Uy, uy, a ver, ¿cómo es eso? Un problemita con tu dúo Me huele a que voy a tener dúa nueva, a ver, a ver, a ver, cuéntame, a ver, a ver Ahora sí me interesa Pues mira, pobreton, resulta que ella tiene un dúo, un sakurita también Pero él anda ahí como que muy alzadito y entonces no la trata bien, no le da la atención suficiente Y quería ver si tú podías hacerte pasar ahí por coqueto con ella y la tratas lindo Y le haces emotes de corazón para ella ver su reacción ¡Me encantaría! Uf, eso suena muy virtual, pero, pero ¿cómo? O sea, el sentido de que le coqueteo a ella enfrente del dúo, ¿en eso quieres que te ayude? Pues sí Sí, en su cara, trátala lindo, ahí como seduciéndola para ver la reacción de él A ver si por fin se anima a cambiar Llegó la hora de ponernos coquetos Ah, bueno, bueno, si es así, pues es lo mínimo que puedo hacer por ti Porque pues como ya ni me invitas a jugar, como tú también andas como por ahí medio enamorada Bueno, 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 Kathleen Pero antes de eso necesito que ella me agregue pues para que pues esto se vea bien, ¿no? De que pues me tiene agregado y eso Y bueno, ahí me sigues contando cómo quieres que te ayude o cuándo, no sé Ya está Ahorita, ahorita, ahorita está conectado el dúo de ella Y si quieres ella lo puede invitar y jugamos una partida y me ayudas con lo que te pedí ¡Hazlo de una vez! Bueno, entonces sí, sí, ocupo que me ayudes porque me está mal de como reservación Y quiere que lo invite y lo invite Y sí, sí, está bien, me parece Bueno, pues invítalo y pues no te preocupes por eso Yo, yo me encargo del resto, ¿ok? Déjame, Potter, yo me encargo de esto Va, gracias Aquí viene lo bueno, jodene Que hubo, Mari, mi amor ¡Ya no soy tu amor! ¡Ponte la ch***! Oye, ¿por qué no me aceptaba la reservación? Te estaba invita y invita y nada que me aceptas Pero por ahí vi que estabas acompañada Uy, ¿cómo así? Qué cariñositos, has estado bien distanciado de mí Me pongo romántico y te pones mamona Distanciado yo, pero si tú también estás distanciada Pero por lo que veo ahorita, ¿te parece si jugamos un ratito? Va, pues estoy jugando aquí con mis amigos Pues no sé si quieres jugar con ellos Y hablamos, a ver qué rollo Ah, sí, sí, de una a una A mí no me importa si estás acompañada de ellos Solamente quiero hablar contigo y ajá Excelente, todo está saliendo muy bien Bueno, mira, entonces mira, la voy a iniciar Y de paso te quiero comentar algo ahí en la partida, ¿va? Bueno, bueno, pues dale, dale Vamos a ver qué sale ¡Y que comience la función! Ey, ey, Mari, Mari, Mari Ya estaba pensando las cosas Y estaba pensando si podemos arreglarlas Pero más en privado, o sea, solo tú y yo Totalmente solos Ey, ey, pero no te vayas Te estoy diciendo en serio ¿Por qué te vas para allá? Porque me apetece Porque quiero Y porque puedo Mira, bueno, es que te quiero ser mi cifera contigo Y espero no lo tomes a mal Ey, ey, pero es que ahorita veo Y veo que te le vas a hacer emotes a él en vez de a mí Apuesto que estás celoso ahora mismo Es que lo que te quería comentar Es que el Sakura aquí presente Va a ser mi nuevo día ¡Tanta cachucha! ¡Ya dijo la frase! ¿Qué en serio me lo dices? Ya de ella deja el chiste, por favor ¿En serio? ¡No me digas! A ver, amigo Bájale En primera Ella es mi amiga Yo la quiero mucho y todo Pero Mi pregunta es ¿Por qué estás siendo cariñoso con ella? Solo porque estamos nosotros Cuando vos siempre has sido un groser y frío con ella ¿Qué pasa? Te da miedo que te la quiten Manche, sí se puso bien bueno el chisme, ¿verdad? Verás, amiga, no es eso Las cosas entre ella y yo son personales No digas mamadas, ¿eh? Y se me hace raro que ella venga aquí a decirme de la nada Que tiene otro dúo y... O sea, yo... ¿Dónde quedo? ¿Vas a llorar? Mira, vas a llorar ¿Por qué vas a llorar? No, pues yo digo que aquí en adelante quedará solo el olvido Porque me tratas muy mal, eres muy grosero Hasta conmigo y mis amigos Y pues por ahí me contaron que... Que no es a otras chicas ¿Dónde está tu honor, basura? Eh... Como que otras chicas Y con lo único que yo quiero es contigo Pinche mentiroso Y se me hace en serio feo que... Me vengas a cambiar por un Sakura cuenta comprada ¿Qué dijiste? Cuenta comprada yo, hermano Y tú no eres cuenta comprada también Porque ni un brillo, bro Ni un brillo, la verdad Ni un brillo, pelado Ey, pero ¿por qué tanto emotes? Ya cálmate, porque eres así Yo puedo hacer emotes cuando yo quiera Y tú, güey, cuenta comprada No vengas a decir así a mí Porque yo juego desde... La breta y aja Que vengas a decir eso, no ¡Amigo, no te metas! Y vos que venís aquí a hablar Si sos otro Sakura Y encima se te ve que está bien manco Además el que tenga tienda Que la tienda, amigo Y si usted no la cuida Otro bien y la cuida mejor que usted Oye, oye, niña No te metas, por favor, ya Eh, para mí A mí se me hace que tú Las de ver presentados Es Sakura cuenta comprada A mi duda ¿Y qué tiene? Pues sí Yo se lo presenté ¿Y cuál es el problema? Tengo que estarlos cargando ustedes Ya que ustedes no hacen nada A mí se me hace que tú tienes un poco de falta de atención Eh, que solamente quieres estar aquí con mi duda Y ajá, de metiche Mejor consiguete a alguien Ya deja de decir estupideces Bueno, pues yo te invitaba para jugar Pero creo que no supieron las cosas Y pues te voy a cambiar aquí con mi amigo El Sakurita, como le dices Es el influencer Que se me trata bien y Sí Es un tipazo Y pues listo Es todo lo que te quería decir Ahora lárgate Me molestas En serio Vas a cambiar por ese influencer Que es vendido No, no Y aparte de vendido Ni nivel tiene ¿Ah, sí? Ni en la casa de él Onde conocer Ni cuesta había dado Que era vendido Ay, amigo ¿Por qué no te callas de una buena vez? ¿Qué culpa tengo yo Que tú Nos prefieras a nosotros Y que se haya aburrido de vos? Así es Bueno, amiga La verdad Me siento muy contenta Que estés con el influencer Porque yo sé que él Sí te va a tratar mejor Que Ewin Ya que él solo Te trata bien Frente a la gente Pero cuando están a solas Tú sabes que te trata bien feo ¡Desgraciado! ¿Qué? ¿Por qué no lo revives? ¿En serio Quieres que lo revives En cuenta comprada? No es necesario Que me revivas Porque ya me revivió aquí Mi Dua Vino al socorro de mí Ya que contigo Veo que ni un brillo Yo podré ser manco y todo Pero siempre voy a estar ahí 24-7 Para complacerla Para ayudarla a jugar A subir Como sea Como veo que tú eres un poco hombre Y la tratas feo No, qué pena Me das en serio, bro Me das mucha pena Que seas un hombre Estar tratando mal a una mujer No, qué lástima Me das en serio Ya cállate Yo te doy cuenta comprada Que tienes la voz bien fea Bueno, y aparte Todo lo que tienes de esa cuenta Es regalado por tu tío Garena No, no ¡Metiche! En cambio yo Yo recargo de mi propia plata No necesito que nadie me regale mis cosas Y aparte yo la recargaba a ella Y ahora ella se está perdiendo de eso Pero ni modo Ella me vale Ay, que dices cosas O sea, caos Yo nunca te pedí nada Tú me recargabas al contrario Sin pedirte yo nada ¡Eso es verdad! A ver, amigo Vos fuiste el tontito Que le quiso recargar a ella Ella ni siquiera necesita Que tú le recargas Tú fuiste el flojito ahí Que le quiso regalar Todo sobrado ¿Dónde es ahí, amigo? Da pena Oh, otra vez Habla la metiche Pero mejor no te voy a insultar Porque soy una persona seria Da pena que mi ex-dua Haya escuchado tus consejos Antes que a mí Y tú le metes esas ideas En la cabeza En serio ya Uy, sí, claro No, amigo Ella se fue con él Fue porque quiso Porque cada quien está Donde quiere Y con quien quiere Y como él la trata mejor Que tú Obviamente se va a ir Culpa nuestra no es Así que soporta Y la queso La que soporte Aparte que mi ex-dua Me cambió Por este vendido Que tiene su Sakura adorno Que ni evolutivas tiene Ey, tú, Sakurita Ya no le hagas caso Este nomás está de presumido Y de panfarrón Como siempre No le hagas caso Ignóralo, tesoro No vale la pena Pues la verdad Yo no le hago caso A gente así Como él Que se cree mucho Por tener unas evolutivas Pero y el nivel A donde lo demuestran La verdad que me da Un poco de lástima Por gente así Que a pesar de eso O sea, no se dan cuenta De cómo Ve, ve, ve Y me sigue haciendo emotes Hermano, parece que estás Atrás mío ¿Qué? ¿En mi sombra? ¿O cómo es la cosa? Para mí que tú Quieres ser igual que yo Por eso estás que me haces Emote Y no puedes dejar De estar atrás mío ¿Cierto? Pero me tienes envidia Yo ando atrás de ti Haciéndote emotes Ya que tú has de tener Unos tres o cuatro Por eso no haces nada Pero es que de aquí No me vas a buscar Porque yo me voy a ir Con mi nuevo dúo Y siempre que pasa Algún problema entre tú y yo Siempre me buscas Y me buscas Espero que te quede claro Mira, ya me aburrí Estar discutiendo Con tu ex dúo Mejor vámonos ya A seguir jugando Con tu nuevo dúo Ya no voy a discutir Vas Y bueno ¿Te va a ir O te saco? Porque yo te veo aquí Todavía estorbando Y dije Que te iba a ir Vete de aquí ya Trozo de mugre Pero espera Antes de irme Quiero decirle una cosa más Pero dudo que Ese vendido De papel Te vaya a aceptar Ah, ya díganos en paz Tú te vas Y te vas Y no te vas ¿O quieres que mi amiga Te saque? Sí, sí, espera Ya me voy Pero antes de eso Quería decirle A tu sakurita de papel Si es que me acepta Un pvp Para ver si tiene nivel No, así como el nivel Que yo tenía Para cargarlas Ustedes dos Uy, uy, uy Habló la princesa Alistate Porque va a quedar Re humillado Ya, ya Deja de hablar niña Descaro Pero oye ¿Por qué no hablele sakurita? ¿De qué acaso tienes miedo? ¿Tienes miedo que te gane? ¿O que demuestre el nivel Que se perdió mi ex Dua? ¡Ya basta! ¡Vamos a partirnos el queso! Miedo tenerte yo a ti hermano Me das lástima Con L mayúscula bro Y sinceramente Para yo aceptarte Un pvp a ti A ver ¿Qué ganaría? ¿Qué ganaría? A ver Dime tú ¿Tú crees que enfrentarte A mí va a ser Muy fácil? ¿Me vas a ganar? ¿Me vas a dejar 7-0? Como tú dices O bueno En ridículo La verdad me da Me da un poco de lástima Gente tóxica Como tú Que como tú Mira, mira Cómo estás haciendo evolutivas Te crees la gran cosa ¿Tú crees que esas evolutivas Te van a ayudar a pegar rojo? ¿Te van a ayudar? No, no, no me van a ayudar Pero igual te voy a humillar Y ya sé que tú Ni evolutivas tienes ¿Y tú cómo sabes Que no tengo evolutivas? ¿O qué? ¡Una basta! Una cosa es que no las quiero hacer Porque no me gusta ser presumido Y otra muy distinta Ser como tú A lo mejor trabajaste Tan duro bro Para obtener esas evolutivas Y te vienes a creer la gran cosa No, no Sé un poco más humilde Ya que según eres veterano Y juegas desde la beta bro O sea Me das lástima De verdad Y pues no sé Lo que mi duita acá Quiera decir Ey duita ¿Quieres que le acepte el pvp? O sea A tu ex dúo No sé Tú me dices La verdad a mí no me importa Si me humilla No me interesa Aquí la cuestión es que Tú te quedes conmigo Y aquí Caso cerrado Se acabó Pero bueno Tú decidirás No, pues sí Yo digo que si le aceptes el pvp Porque creo que no le queda claro Que realmente lo cambié por ti No, en serio No me importa Yo solamente quiero ganarle A este sakura de papel Que le gustan mis obras Y ajá Risa me da Anda pobreton Creadle la sala ya de una Y cállale la boca Que deje de estar diciendo Tantas tonterías Prepárate Porque la vas a pasar mal No vas a saber Ni dónde estás parado Sass En toda la boca Wey No importa cuántas veces Nos ataques Nos seguiremos levantar Le wey Cubre este carnal Cuántas aventuras No eres Picha Picha Penda Quiero venganza Soy el master rollo Toma eso malvado Es hora de terminar con esto Supe rata cusca Pero es arnoso Hey ¿Qué pasó? ¿Por qué usando el MP40? No te da vergüenza Sacale escopeta Tenías razón Somos ratas Pero si ese amigo Está jugando todo rata Por eso saqué el MP No me digas Puro detrás de la pared Y puro pase bot Pero ahí vamos a ver Mary si es que aguantas Más de una semana con él Bye bye Oye oye amiga Y no le vas a decir Que es una broma O algo así Lo vas a dejar Y que se vaya así nomás ¿O qué? Pues sí No creo que así lo voy a dejar Es muy tóxico Y agrandado Yo digo que así Dejamos mejor las cosas Eso es Muy bien dicho Ay sí amiga La verdad me da mucho gusto Que hayas terminado Esa relación de eduos Con él Porque te trata bien feo Y la verdad Sí me enojaba bastante Y espero de corazón Que consigas un nuevo eduos Que de verdad Te sepa valorar Como la princesa que eres Es muy tinchnilante Que de verdad Cuando tú